Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en esta hermosa plaza para celebrar un cumpleaños. Y como en todo cumpleaños, a ver qué pasa por aquí. Gracias. Vamos a ser antes, pero no tampoco estar expresados. Por lo tanto, vamos a disfrutar de este encontro que yo creo que para todas y todos estamos aquí de mucha importancia. Entonces, vamos a empezar tratando de otra intervención, lo músico compañero Inovar. ¡Gracias! 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 Bueno, mientras estamos haciendo este acto, o dibujante, el ministrador Evaristo, de los que está dibujando ahí, una choupana, que vaya a quedar para que en un futuro escribamos junto sobre esas mulleres que así desinfeitos en las ciudades, en las ciudades también, que también nos son. Pero en este caso, vaynos a avisar aquí, y luego se vayan a hacer aquí, la choupana. Ahora, el compañero Marco Boredo, que vaya a dar un día a la presa. ¡Gracias! ¡Gracias! María Victoria Moreno, a quien homenageamos las letras de este año cuando el mundo intenta escribirse en fin de nieve. Recolliendo sus verbas, mi relación con Galicia y mi opción por su lengua es simplemente una historia de amor. El nuestro colectivo trata de una historia de amor hacia las personas en situación de pobreza, por lo que decidimos este año visibilizar la palabra a por ojo. Por esto, tenemos que parar la otra muller, Adela Cortina, académica de ética e filosofía de la Universidad de Valencia. En los años 90, acuñó o termo a Coroforia para definir o medo de o receitamento as persoas en situación de pobreza. Otra muller, Ana Berén Iglesias, coordinadora de trabajo de campo de programa Serio de Castro Bello, fue quien investigó o atopou a Adela Cortina e o termo Coroforia. No año 2008, en la ciudad de Ligo, el grupo de un capo y Mancedro se dirigía a la Academia Española para que engañara el demandito término diccionario, haciendo, al mismo tiempo, una campaña sociocomunitaria para sensibilizar la opinión pública sobre las conductas a por ojo. O pasado día, 18 de mayo, dirigimos un escrito ao presidente da Real Academia Galega publicitando a inclusión da palabra a porofobia no diccionario. ¡Celebramos os eón que denres, a Real Academia Galega, publicar a palabra a porofobia no portal Las Palabras, na sección Mira que Dime, que explica deseito ameno e divulgativo a origen o significado dos neoloxismos e outros termos que rompen a lengua viva. Podéis visitar e divulgar esta decisión visitando a web e o perfil en Facebook da Real Academia Galega. Gracias, Marco. Bueno, desejamos agradecer intervencións de persoas que todos os anos nos suelen acompañar en estas actividades sociocomunitarias e socioculturales. Entón, o facemos primeiro a todas as personas asistentes que están de xoxe aquí. E tamén agradecemos a Rede de Solidaridad Popular a súa intervención en este acto, ajudándonos a diseñar o folleto e tamén están ou van a repartir por aí algo de merendar na súa caixa de resistencia. E agradecemos a Evaristo Pereira que nos está hoxe dibuixando aquí esta choupana que, cando remate, se habrá nacido para nós. A Juan Moreno, coreógrafo e bailarín, que dentro de un rato vai a fazer unha intervención sobre aporofobia en un pequeno sociodrama. A escritora Ana Alfalla. A escritor, editor e profesor Francisco Sanzo. A cantatora Sugarrido que está aí escondida. A ti, Novaz Cantor. A ti, Novaz Cantor. Aplausos Como temos aquí unha mesa onde temos libros para facer unha solta deles, que en que hai ir acolleros, bueno, pois aí colaborou a Editorial Galaxia e Serais. Tamén un aplauso para estas editoriales. Están aí nese lado. Aplausos Creo que non me falta ninguén que agradecer. Bueno. Ah, sí. As alumnas e profesoras dos institutos, Alessandre Bóveda e Santa Irene, que van a pedir hoxe un agasario por os seis compromisos da pedagogía social. E, bueno. Seguimos ahora con outra intervención de Tino Oba. Aplausos 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 Vimos estando por aquí, llevamos séculos aquí, este es el norte. Con esta pala y este ser, con este eterno escurecer, con esta noche. Vimos do fondo de vagar, con intención de renunciar, sin renunciar. As madrugadas, que seguiremos por aquí, eternamente por aquí, pato de veinte saludadas. Pois procuramos unha luz, a nosa historia e esa luz, que non se apaga. A luz de ser chegando a ser un camiñar de pobo e fe, que calvorada. Te arredaremos dunha vez, o vosso noxo, o vosso fe, que nos desnorta. O vosso dio cara a nos, odio tamén de vos bravo, guerra de idiota. A matriaclama, corazón, a liberdade, a razón, do sufrimiento. Vos reclamado, vos reclamades per vivir, no privilexio de xixir, sometemento. Nada más nos queda por facer, a vosa loita foi crecer. A nosa loita, sempre volvemos a renacer, sempre xurdimos outra vez. Tras mil derrotas, e aquí estaremos o final, en pedematria comunal. Cua luz aporta, con esa luz que nos dejou tanta mentira que borrou. A nosa historia, imos estando por aquí, levamos séculos e aquí. Bravo! 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 Bueno, ahora vamos a ver algunas de las lecturas. Entonces vamos chamando, vos sacerdades, vamos lendo. Vale? Isabel Navarro, los colectivos ninguenses. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo voy a leer un poema de una escritora y poeta argentina llamada Juan Adelia. Pero antes quería vos hablar un pocillo de los inguentes. Que queremos que anhelarnos porque estamos aquí que alearnos a la fondeción. Entonces, decirvos que a extrema pobreza es violencia que provoca obligación que pencha en un silencio que destruye vidas que en las ofres no teixan de resistir o mundo necesitamos da súa inteligencia e valentía para superar os desafíos que afronta. Es imprescindible contar con la experiencia e o conhecemento de que siempre son leisados o marxen porque nos sinalan o intolerable porque no nos permiten abandonar a ninguén a súa sorte nin desentendernos que son os máis fériles. Pero nosos inguéis pensamos que a pobreza non se soluciona coa caridade dos bancos de alimento ou coa subvención xa ONG para que estas se ocupen dos empobrecidos facendo disto un negocio. Iso son parches que perfecúan a pobreza. Nos pensamos que son os nosos gobernantes que con os nosos impostos teñen a obriga de poñer os medios necesarios para que as persoas ou as familias empobrecidas teñan prestacións adecuadas para cubrir as súas necesidades básicas sen sentirse humilladas como ocorre na actualidade. Por iso non nos cansamos de exigirlo. A loita contra a pobreza é unha loita polos derechos. Non é unha cuestión de recursos ou axuda. Por iso nos tratamos xunto con eles de poñer fin á pobreza. Unha labor importante pero a veces difícil de levar a cabo. Non somos moitos precisamos crecer así que vos invito de corazón a unir as vosas energías as nosas para continuar esta importante tarefa e as vosas voces as nosas para verrar xunto. A pobreza non se aguacha combate xe con justiza para que esta sociedade en a que nos toca vivir xe xa dunha desportola máis xusta e igualitaria. E agora... xe xa dunha xa dunha xe xa dunha con sus lluvias correnciales xe x able xe xo xa dunha xe xa dunha xo xa dunha xa dunha xe cibinha xa dunha xerimentundas xa xa dunha xa Spiritual xa dunha xa dunha xaordaman xa代 xa xa dousa xa引xire xa机 xacous a индha xa dinha xa xa máxire mejillas agrietadas y con su frente arrugada encorvado al caminar. Camuflado entre la gente que lo mira y dice lente, no lo quiere ni tocar, entrelazando sus dedos para esconderse del miedo sin más ganas de soñar. Se congelaron sus sueños y va cruciendo su ceño caminando sin pensar. Carcelero de miseria sin calzados y sin medias y sin alas para volar. Yo no quiero más infiernos convertidos en infiernos para nadie nunca más. Que se acorten las distancias de pobreza y abundancia y la equidad fluirá. Que el recuerdo del infierno tenga refugios eternos de un abrigo protector. Que las manos encendidas abrojelen nuestras vidas con la manta del amor. Bueno, ahora empieza la RCP, 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 la RCP. Gracias a todos. por estar aquí, compartiendo con el colectivo y el inglés, con todas juntas, sabiendo y valorando el trabajo de la vida de esas personas, que es un trabajo de todos los días, es un trabajo muy hermoso, pero muy duro, y bueno, ya se llama poesía que es mía. Se titulan A mi habitación. A mi habitación, a mi habitación da tristeza, xa casi no que me espato. A veces pecha as portas, pero a mi habitación a doida está sempre, tan aberta. Antes era una habitación baleira, xoa a mi a tristeza, maiseu, ahora en multitude, y a mi a tristeza xa sin mí e eu xinela, e a extraño tanto. Darei un portazo corte, moi corte, e pecharei as portas, e voltará a ser una habitación baleira. En ese baleiro de soledades, era me reconhecido a mi neu a ella, e cedemos, como a sempre, a miña tristeza, maiseu. Bueno, muchas gracias. Ahora, vaya a cantar el xocardito, cantadora. Gracias por la convite, vamos a cantar una canción que hay gente que se empeña en ver solo españoles, por aquí, por aquí no, por ahí adiante. En esta época en la que la gente se empeña en ver españoles y vamos a cantar un poema de un poeta catalán. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, me quita bien! ¡Ay, me quita bien! Y una buena mañana, la dulce libertad, me elegiste impaciente como un escolar, la dulce libertad. ¡Aplausos! 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 ¡Bueno! ¡No vamos a fin! Hola. ¡Va a interpretar otra canción! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Os parece? Francisco. Francisco. ¡Volve. Francisco. ¡Volve Francisco! ¡Volve! Que nunca más entre nosotros se repitan estos feitos de aporofobia, de agresividad, de violencia, de desprecio o todo lo que se quiera poner ahí, porque podemos decir que las cosas que cuentan las personas sin fogar muchas veces reciben humillación totalmente insoportables. Por lo tanto, gracias a Francisco, a correógrafo Juan Moredo por la su intervención. Muchas gracias. Bueno, facemos alguna lectura máis. Ahora, Charo, a nosa compañera Charo, vai nos a decir unhas palabras. Charo é unha persona que este ano, aquí en Vigo, a nombraron miguesa distinguida. Outro día, vai dou días tamén, a once, das once solidarias de toda Galicia, que ofixeron antes de ontem en Coruña. E bueno, está os equipa de largo, porque é unha muller comprometida, capobrezna, caloita en esta cidade desde fai muitos anos. E dela é a palabra. Como os hermanos de Iman, vale, somos los Iman, me parece que estuve un acto Iman de hace años, y acá non me han medido mucho ideales, poemas, poesías e relatos. E é o compañero Ernesto. Non me deixe sentir, sou afogado na sua edade, non me deixe sentir, sou afogado na sua edade. Non me deixe sentir, sou afogado na sua edade, non me deixe sentir, sou afogado na sua edade. Parco, sei que está frase e la aparência, non me deixe sentir, magua o seu senso, sei que o ritmo lento das minhas horas torne a ser de velocidades do infinito. Sin laveiras horas, enche de sede o donde espera de a todos os partidos. E trai a tira, entran esa visión, un día de todo o ponto. Estos son as facias de pena e querida, mas agora non me deixe só perdida. A la cuarenta veinte e seis de veinte e veinte, maideixa que vacía a tua memoria, que caminan comigo este tempo entre antes. Nesta conmisión, há que querer, e non me deixe só amigo, que vida me contente, sembra amigo, o redor da miña casa, fora desesperante. Falemos de vida, que se mañano a dos veinte e veinte, deixe a casgotas do rostrío cura do meu rostro, que a turo leprazo, que os veinte e veinte, e inserido a miña, maideixa que non me deixe semigo, xolo que é un desesperado. Que o miragre de ser amigo, madure e que no timento, e se nace mortes tamén na carana, percepción das olas que no son, loita é desesperada que está tamén, o moito que se pase miña. Pois novas collas que xerán fortes, es moi de moi que os amigos. Lo sé, é un desesperado, é un desesperado. Aplausos. E, veréis, e ina esto bello, para mi, tiene recuerdos bastante ácidos, e bastante bien. Aquí pasé horas muy chumas en la calle y aquí me restando el compañero Andón, me ayudó, me dio el grupo IMAG y él. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Ahora. Estos dos escritores que están aquí nos van a leer o a un poema no sé yo qué. Gracias. Y por lo tanto a palabra de dos personas que llevan años colaborando con nuestro colectivo anteriormente con el colectivo Imán Cedro formaron parte de un jurado de ese libro que tenía por ahí Chavo que se llegó a publicar sobre poemas en ratos cortos sobre un viaje xida y esa edición. Gracias. La verdad que daquelas se cementaba mucho que se recolía mucho también y ella le pagaron parte de esos jurados durante años y sacrificaron en leer centros cretos para poder decir por sus cuñones. Entonces haga que nos vaya a decir unas palabras. Gracias. Gracias. Gracias a todos y a todos, una vez más aquí, captada de estar con vos compartido esta tarde y este tempo en los estudios. Sí, yo leo perfectamente aquellos tempos en OIMAM, lo que nos estamos en ese libro, nos hemos llegado a todos. Escribemos en ese libro participando como con los relatos, con las historias, leo vuestras historias de compañeros, pero también participamos escribiendo, los dos escotos en el acto se están también en ese libro. Bueno, yo escribí un pequeño poemilla, pensando en todos los y todos los, a propósito de esta palabra que a mí no me gusta nada, es una palabra dolorosa, suave, pero bueno, a mí o que os he visto, lo que os he visto, lo que os he visto, o poema se titula ¿Quién son eu? ¿Quién son eu para gocharme detrás de una palabra cargada de meleno que se ergue como un muro infranqueable entre a miña soberbia e a tu miseria? ¿Quién son eu para chamarte miserable, incapaz de pescudar na miña miseria interior, para questionar a tua dignidade, sen considerarme un ser indigno? ¿Quién son eu para pasar de longo con la rúa, diante da tua decadencia, para cuspirse na cara a miña pornográfica opulencia? ¿Quién son eu para odiarte, se descoñece o valor do respeto, se ignoro o poder do afecto, se castro o motor que me impulsa a amarte? ¿Quién son eu para colocarme nun coleiro de superioridade? ¿Quién son eu para colocarme en un coleiro de superioridade? ¿Quién son eu para colocarme en un coleiro de superioridade? ¿Quién son eu para desprezarte? Quizáis eu son máis pobre que a ti, maña ter un teito que me vorece, e comida quente que me nanteza. Quizáis eu e ti es máis nobre que a mí, ainda que padezas frío e famos, porque eu son a mi paga. A miña imaxa resulta me allea, reflectida nos escaparates da tirada. Devolva o meu rostro dunha fantasma que prefiri vivir na comodidade, de negar que existe, na miña maquillade realidade. ¿Quién son eu entón para ridiculizarte, humillarte ou xulgarte? Só hai unha resposta posible. Non son, mi querido. Gracias. ¡Bravo! 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 Fai unha reflexión moi simple e é si o señor que fai o pan fala en galego se a xente que me vende a carne na carcería fala en galego como non vou falar a lingua dos que me dan de comer? É así de simple, non? Entón, el acto, como nos lembraba algun dos textos que vimos ao principio, que se espoitaron ao principio, desenvolve unha relación de amor coa lingua a galega. Non era disco que vos querían parar, se me acaba de ocurrir, pero creo que queda moi ben. Porque te que ver con o tema da porofobia, non? A porofobia é unha palabra que por fin se está recolhida nos dicionarios como iben dicion en ese hermoso poema non é unha palabra cargada de odeno, non é unha palabra cargada de odeno. É unha palabra necesaria porque as cousas que non se notean non existen. Hai que poñer palabras á realidade primero para entenderla e logo para poder mudarla. Sobre todo cando caemos na conta de que vivimos nunha situación, nunha sociedade occidental, esto que chamamos sociedade occidental pero que capitalismo a la bestia, el salvaje, el animal, el clemente, que decide usar as palabras para que parezca cargada de outra cousa. Entón, as bombas caen e non las retransmiten por televisión ás guerras, ahora las vemos en directo, non? Caen e caen sobre cativiños como éses que están por aí xogando. Caen e morren pero non son mortos, son danos colaterais. E a xente non ten traballo e te acrobúsca e non son parados, son poboación desocupada. Como ése, un non está parado, un está desocupado. Entón, parece como que non é tanto, non? E co tema da pobreza, como moi ben se dixo aquí, pois en vez de dicir o que hai que dicir que é poboación empobrecida, dicimos pobres, como se fosse culpareles. Un é pobre e, por lo tanto, é culpable. Non pois ninguén é pobre, un é empobrecido, é como tema das linguas. Sabes, que a veces o galego dice lingua minoritaria. Non hai ninguna lingua minoritaria como non hai ningún país pobre. Hai países empobrecidos e ás lingüas minorizadas. Entón, as palabras son moi importantes. E que exista a palabra porofobia que estea recolhida no dicionario o que significa que é odio e hostilidade contra os pobres. Comentaba antes, Antón, esas cousas que narran terribles, as cousas que viven na rua, non? E crease de perversión mental pode ter alguén para ademais para ir contra alguén que ademais de ser pobre ademais hai que humillálo, ademais hai que acabar con ele. Algo ten que pasar dentro dos estereos. Tambén eles son pobres, pero pobres en todo caso menta mesmo. Así que é moi importante que existan as palabras. E remato con María Victoria Moreno. María Victoria Moreno deu un pregón na feira do libro de Ponte Avedra unha vez e ali definiuse como insurrecta. Esa foi a palabra que sou. Dixo, eu sou unha muller insurrecta. Entón, agora, que se xa lia o poema, vou buscar rapidamente que día real a cadena galega de insurrecta. Insurrectos son aqueles que se revelan conscientemente contra as autoridades civis ou militares porque consideran que algo é injusto. Pois os minguéns como a Victoria Moreno sois unha banda, somos unha banda de insurrectos. Bravo! Tanto van como Francisco teñen un po monte de libros publicados por aí. Entrades por aí nas páginas se ve esa cantidad de boas cousas que teñen escrito. E é ben certo porque xa teñen unhas canas bastante amplias que me había olvidado de que ela e el habían participado nos concursos literarios foi así como dixeron eles que se me había olvidado. O que pasa que a ti teñan dos conversos mensuales. Bueno, pois, ahora, subarrido, vai nosa interpretar a outra cantiga, despois, o compañero que no va, que estuí vamos rematando a festa. hai un pouco frío, non? Nada, recordar, e sigue habendo ali libros que en queira están gratis, en queira o colle dice o que queira, tamén hai algo de comida por ali. Pero, bueno, os libros xo pan foi o que dedicamos o ano pasado este fermoso día. Subarrido. Un libro maravilloso que se chama Amor el Nenco que vai usar o que se diz e esta canción se chama que vai vivir aqui. Te, 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 o las gotas de azubada, hipoteca impagada. No me interrogan las miradas, no silencio, es ir disimulando los cuartos que proyectara infantiles. Y si, reuniendo las marcas de cal, la bañera que va a vivir aquí, quedo a vivir aquí, quedo a vivir aquí, quedo a vivir aquí en un pare hechizo de miedo. Espararé con levitar de viúva, con canta proimida y llereceré de fiel servente de esta basada, de su misa consentidora, la traición, la belleza acción, lo desencanto, quedo a vivir aquí, quedo a vivir aquí, quedo a vivir aquí, quedo a vivir aquí en pariré. Eseis dos fíos teus que al sogar un parque, un parque, un parque de vecinos, una piscina da comunidad, de un club de creativo, con un campo de gol, que a un coquete arco, quedo a sanfetaminas por montar espacios libres de pasto, donde queimar hay una inexperiencia. Quedo a vivir aquí, quedo a vivir aquí, quedo a vivir aquí, quedo a vivir aquí, quedo a vivir aquí. Y entre Varsovia y Atlanta, a carón de un BDVA, en fronte de un bazar sin este país, un abrazo de pavimento en lo usado, de no ver reina, agurado por lo busto de ruido, menos obsoleto e más populista, quedo a vivir aquí, 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 quedo a vivir aquí. Gracias. Laura Pucillán, ¿sabes a ofrecer también en tu aspecina, no? Sí. Gracias, María. Gracias. 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 Laura Pucillán, profesora del Conservatorio de Vigo. ¿Precisa que le haga hablar de eso? ¿Dónde puse los papeles más jubilados? Pero hay algo que nunca me gusta jubilar. Y es esto. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Buscando, pedindo, querendo unha casa É importante o dereito a vivenda E por lo tanto, gracias a Evaristo por ternos dibuixado durante esta tarde Bueno, como estamos rematando Como estamos rematando, queríamos dar as gracias a compañeros que están aquí cubrindo este ato Que é a Rubéns, a Solano, a Emilio Grego Que, por lo tanto, vai a quedar ahí grabado Ademais nos medios estos, pues tamén nos nosos coratóns Estas importantes intervencións Ahora, volve otra vez do compañero Tino Vaz E despois, se arremataríamos Vai a haber unha pequena sorpresa que nos van a dar Estas maravillosas músicas Nos van a dar unha sorpresa de verdad ¡Ahora! ¡Como sol! 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 Patrón está rico ¡Ahora! ¡Como sol! ¡Ahora! ¡Como sol! ¡Ahora! ¡Como sol! Llevo, yo no llevo, ni siquiera este sol, y ahora todo me enteras, o todo lo espero. La palabra de Censillo Azurriro, monólogo do bello trabajador, tan tratado deliciosamente por diferentes artistas, que son esta tierra, rica en expresión, rica en comunicación, rica en la semente, en la cohesión de una construcción de otro mundo. Vamos a rematar cantando colectivamente, antes de esa sorpresa que nos dijo el compañero, el santo laico también definido por Francia, vamos a cantar un poema de amor del poeta Bernalino Graña. Muchos de vos, de todas y de todas vos, cantaron esta pez que nos sube, que nos alimenta, porque con todo somos un poder suficiente de personas que aman y que cantan. Cantamos de la vida, cantamos de la amor, cantamos de la tierra, cantamos de la semente del mundo, aquí siempre los dos días, como hay vivido mañana en esta noche. Casi morto, vivín, sen coñecerte, a lona che aira se cae por absurda rúa, donde ninguén me soubo dar mornura, donde ninguén me soubo dar mornura. Y su edad de desconforme adentro, me hace vente a caír en terradura, como hay vivido mañana en esta noche. Casi morto, vivín, sen coñecerte, a lona che aira se cae por absurda rúa, como hay vivido mañana en la luz 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 rúa. Esa de ti se afora siempre miña, esa de ti se afora siempre miña, es hoy de nuevo materno en galombiño, o bicote en la lengua, es hoy de nuevo corazón adentro, comprender la existencia y adoprura, como hay vivido mañana en la luz rúa, como hay vivido mañana en la luz rúa. Como hay vivido mañana en la luz rúa, como hay vivido mañana en la luz rúa. Pero hoy se me esmo bracho o bien medio, dentro de una fiesta era un sol extraño inmenso, E de ixe a che es mi oleito en mantas frías, e de ixe a che es mi oleito en mantas frías, que está a volver agora, corazón adentro, su edad de otro de mía, a convertirse cada cousa en tumba, cada minuto en sesenta agullas, como hay vivido mañana en la luz rúa, 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 antes de rematar, quizás estamos rematando, decir que muchas gracias a Izquierda Unida que nos dé prestada esta megafonía, también a Luís Niñas que estuvo ahí detenido, e decir que para o ano que ven, o segundo sábado do mes de suño, vamos a volver a estar aquí, e por lo tanto, Ana Alfaya, non te vou volver a chamar por teléfono, porque xa queda es comprometida para estar aquí con nos. Un aplauso para ela. A pouco Francisco Castro te penso en chamar, porque xa estás invitado a estar aquí o ano que ven, o segundo, o primero sábado do mes de suño. Mirar, quería un grande aplauso, xa estamos falando das choupanas, dos choupanos, hai por aquí algúnas compañeiras e compañeiros que siguen en esta cidade vivindo en choupanas, que están aquí con nos. Para eles un gran aplauso, que vamos a intentar conseguir que de cara ao futuro non teñan que seguir nas choupanas, que haia plazas non hai de que multiplicar, que haia alimentas sociales para todas e todos eles. E por lo tanto, moitas gracias, porque nós somos ninguén, pero sin vos, seríamos menos ninguéns ainda. Por lo tanto, moitas gracias por estar aquí hoje e acompañándonos. Mirar, e antes, porque se remata a puesta xa, non se dice nada máis, queria dicir o seguinte, o outro día, o ex-presidente Rajoy dixo, 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 marchamos, porque temos que marchar. Así que, que non volvan. que bueno, dixo, que estas músicas cantantes e este músico, tamén, estades, xa invitados desde ahora a vir o ano que ven aquí. O gallá, que nos besamos todas e todos. ¡Bravo! 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 Santo, lágrima morena, guerra da fraternidades, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!